Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería iniciaron el proceso sancionatorio que le corresponde a la alcaldía de cada municipio y autoridades de medio ambiente. La sanción para una infracción como la que se ha investigado y se ha establecido que sí ocurrió es de máximo cuatro salarios mínimos del sector comercio que más o menos haciendo una sumatoria quizás son como 1200 dólares. Si esto fuera por animal que se le pueda establecer, ha sido maltratado, en este caso sacrificado. Por su parte, el edil de San Luis La Herradura a partir de esta fecha habilitó ya una línea telefónica para denunciar maltrato a animales domésticos. Hacemos un llamado a todo nuestro municipio que de aquí para allá vamos a dejar un número para nuestros habitantes y yo se los voy a entregar ahorita para cuando vean a una persona que está maltratando, un perrito, un gato o lo que quiera que sea pues nos avisen para nosotros poder actuar inmediatamente y poder poner la sanción que sea correspondiente. Asimismo, el ministro anunció que otras malas prácticas serán sancionadas. Vamos a ser los pioneros en ser tan severos, pues como les digo, vamos a ir tras los abusadores. Hay otro tipo de abuso también que se da, que no es la persona que hace el abuso, sino que tienen animales, tienen perros, tienen perros como de ciertas razas que son fuertes y los entrenan a matar perros callejeros también. Ahí no es culpa del perro, sino que del dueño que le enseña a este jovencito a tener, a tener, que es cachorro, le enseña a tener una actitud violenta. Y también vamos a sancionar a esas personas, aunque no sea directamente la persona la que hace el daño, sino que ocupa un perro para que lastime a otro perro. Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.